Y bueno, precisamente por las celebraciones patrias, el gobierno capitalino pondrá en marcha el programa Conduce sin Alcohol, tachidito, que va a operar hasta el 18 de septiembre durante las 24 horas del día. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital reveló el menú que ofrecerán para las personas que sean remitidas al torito. Hombre, siempre. A ver si vale la pena caer o no. Para la comida del 15 de septiembre, arroz rojo, pozole de cerdo, agua de jamaica y tamarindo también. Y frituras. De postre una bolsita de fritura. Durante la cena va a haber nopales con papas encebolladas, té, no quila, té, nada más. Y de postre, muéganos, muéganos. Mientras que para el 16 de septiembre, a ver, ahí está el menú para el desayuno, para bajarla. Oye, chilaquiles, no es mala idea. Me estoy muriendo de hambre, ya chilaquiles rojo con queso y crema, frijoles y café. La comida, arroz, mole de olla, frijoles, agua de sabor. Y de postre, unos tamarindos. Mejor que en mi casa. Mejor que en mi casa. No, no chupen ni manejen. No, en serio, sí, no sean irresponsables. No tomé, pero llévenme, por favor. No, pues llega nada más ahí a desayunar, oiga. Fíjense que yo no vengo briago ni nada, no, no, estoy muy responsable. Me da chance de desayunar. Me da chance de desayunar.